Madre mía, qué bicho. Dios, Dios mío. Buenas amigos, ¿qué tal? Fijaros lo que tengo hoy por aquí. Se trata de un aspirador para seco y húmedo. Si buscáis un aspirador de estas características, tenemos aquí el Secotec Wet & Dry de Konga. Se trata de un aspirador increíble que tiene una gran relación calidad-precio, sobre todo en este color, el verde, que cuesta 15 euros menos que el gris. 1.400 vatios, 7 metros de radio de acción, 5 accesorios con tubo telescópico de aluminio y además cuenta con la función de sopladora. Y por si os pareciera poco, tiene un regulador de potencia y no utiliza filtros. Pero bueno, después de esta pequeña presentación, ¿qué más podemos decir? Lo más importante es verlo, ¿no? Así que vamos con el unboxing, ¿qué os parece? Venga, ¡dentro vídeo! Es tan sumamente grande, amigos, que he decidido poner la cámara en esa posición. Así que vamos a abrirlo. Damos un cortito aquí y otro aquí. Va. ¡Estupendo! Fijaros qué huevera. Arriba. ¡Madre mía, qué bicho! Parecidos razonables con mi R2 de 2. El resto de las cosas que trae, por aquí tendríamos este conducto y el prometido tubo telescópico regulable de aluminio. Tendríamos también este otro accesorio y el libro de instrucciones que viene en perfecto español. Vale, vamos a sacarla de su plástico y colocarle las ruedas que por lo que he podido ver las trae dentro. Quitamos esto. ¡Konga! Quitamos. Fuera plástico. Me gusta, vamos a montar las ruedas y las vamos a ver más en detalle. Apertura fácil e intuitiva. Le hacemos así, quitamos y se levanta. Esto parece el bingo. Aquí dentro, más accesorios. Este por aquí. Tres más por aquí. Ahora los vamos a ver mejor. Y las ruedas son... Aquí estarían todas ellas redonditas. Se colocan muy fácilmente. Ya está. Ponemos el motor con este lado hacia adelante. Aquí trae como un tubo y cerramos. ¿Qué te parece R2 de 2? Uy, parece que se ha puesto contento, ¿eh? No sé qué le pasa. Bueno, pues como veis los acabados son muy profesionales. Aquí pone Konga. Aquí trae el agarre y aquí trae el botón de encendido y apagado con este protector para el agua. Zecotec. Aquí tendremos el regulador de potencia de mínimo a máximo. El cable lo tenemos aquí enroscado para que no moleste. Aquí debajo trae un montón de pegatinas. Una de ellas para ver el nivel máximo de agua. Nos recuerda que tenemos dos filtros. Uno de agua y uno EPA. Que recoge sólidos y líquidos. Que tiene una gran capacidad y la función de sopladora. Y aquí delante tenemos el acceso al filtro EPA. Accesorios, os enseño. Este traería como una gomita, la verdad, bastante blandita, que mola mucho. Este pequeño cepillo también. Este otro que veis por aquí. Y el típico tubito para ventanas y sitios más pequeños. El grandote que os había enseñado antes, que se puede poner más alto o más bajo. El tubo de succión, como veis, se ve de muy buena calidad. Y los enganches también. Y el tubo de aluminio que desprende calidad por todos lados. Bien, hemos visto todo, así que solo nos falta enchufarla. Ponemos esto aquí. Enganchamos el tubo. Y vamos a poner este accesorio a ver qué tal recoge. Vale, pues una de las cosas que más me gusta ver es cómo aspira el agua. Así que vamos a abrir esta agua a echarla. Es que me encanta ver esto. Y vamos allá. Yo ya lo he enchufado antes y tiene una potencia alucinante. Fijaos. Buah, me ha molado un montón. Lo teníamos ahí, amigos, a tope de potencia. Pero creo que queda claro que es súper potente. Bueno, pues me ha costado un montón. Pero al final he descubierto cómo se utiliza la función de soplado. Fijaros, le dais la vuelta al equipo. Desenroscáis aquí la tapa del filtro EPA. Y enchufáis aquí el tubo. La verdad es que es de lógica, pero no me lo esperaba. Encendemos y ya estaría soplando. Fijaros, no es que tenga muchísima potencia, pero hace la función. Increíble. Este en particular me ha gustado muchísimo. Por todo esto y mucho más, amigos, pasa a ser absolutamente recomendado en el canal. Os dejaré el enlace abajo en la descripción para que podáis haceros con él. Y espero también vuestros comentarios ahí abajo para poder leerlos y contestarlos. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros que ayuda y anima un montón. Y esto ha sido todo, amigos, por el vídeo de hoy. Espero que estéis muy bien. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Chao!